En primer lugar, presentarme yo y sobre todo dar las gracias a Snedi por darnos la oportunidad de estar con vosotros y de presentar un poco todo esto. Nosotros tenemos una página web, yo creo que os he enviado a casi todos un email con una especie de pre-work que fundamos hace aproximadamente un año, una página web que se llama e-commerce-rentable.es donde varios profesionales del mundo del e-commerce, sobre todo de la parte de B2C, hemos ido subiendo informaciones desde hace aproximadamente un año. E-commerce-rentable surge básicamente como respuesta a que tenemos una burbuja en el mundo del e-commerce. Creemos que hay muchos proyectos que actualmente no son rentables y hay que hacer una serie de pautas que si pudiéramos aplicar podrían ser rentables. El objetivo de e-commerce-rentable ha sido ir subiendo toda esa información. Entonces, cuando hablamos con Snedi y hagamos algo, hablemos de lo que es la posición, que yo creo que dentro del mundo digital es de las más, posiblemente de las que más futuro puede tener, sobre todo porque está habiendo mucho cambio de posiciones del mundo tradicional hacia la venta en el mundo online. Y, bueno, pues estamos sustituyendo, muchas empresas empiezan a sustituir vendedores tradicionales offline por vendedores digitales. Y dentro de los vendedores digitales, pues la figura del e-commerce manager entra. Vamos a intentar cubrir tanto perfiles junior como senior para que veáis un poco las diferencias. Vamos pasando. Entonces, bueno, presentarme un poco. Actualmente soy fundador de e-commerce rentable y luego soy también el e-commerce manager de Philips, que bueno, yo creo que todos conocéis la empresa. Y hay una tienda que es Philips Tienda y yo soy el responsable para España. Anteriormente sería lo que llamamos una figura de un e-commerce senior dentro de cómo la hemos definido. Y anteriormente a esto, pues he estado en otros 3-4 proyectos de e-commerce. Pues, bueno, de todo tipo, desde un e-commerce de jamón ibérico que montamos en el 2008 a, bueno, pues a uno de piscinas sobre suelo de este tipo jardín. Bueno, he estado en 3 o 4 proyectos. Y adicionalmente a Philips, pues también estoy en, bueno, pues tipo mentoring en 2 o 3 proyectos de e-commerce, también de distintos tipos, ¿no? Bueno, a partir de ahí también soy profe de AE en el magnífico máster que tenemos, que bueno, luego hablamos un poquito de él. Y eso es un poco la figura mía. Lo importante ahora mismo, pues esa parte de fundador contenido de e-commerce rentable, que es donde intentamos subir todo ese conocimiento. Lo que os comentaba, toda parte de esa web y de esos contenidos que hemos ido subiendo, los cuales hemos estructurado, y por eso surge un poco la, bueno, pues la presentación o el vídeo que estamos haciendo ahora. Obviamente esa página web, E-commerce rentable, pues también tiene un Twitter, ¿no? Que os invito a seguir. Luego la presentación os la subiré en Slideshare y como os vamos a incorporar a todos a la base de datos, os la vamos a enviar para que podáis entrar. Y en esa presentación de Slideshare vais a tener todos los links de todas las diapos, con lo cual los que queráis, digamos, que profundizar más en todo, pues lo vais a tener. Dentro de e-commerce rentable también montamos mucho evento, con lo cual, bueno, pues si en algún momento estáis interesados, han venido alguno de ellos. Es el que hicimos las navidades pasadas, que trajimos a una serie de tiendas de e-commerce, casos de éxito para que nos contaran cómo lo estábamos haciendo y qué había pasado en el Black Friday, con lo cual fue muy interesante. Bueno, ¿qué queremos cubrir? Yo aparte un poco todo, ahí tenéis un pequeño recorte que ha salido en prensa, en expansión, sabéis que los martes tiene una parte digital, el periódico bastante potente, y Miguel Madrigal, que igual que es el director de marketing de Leroy Merlin, Leroy Merlin, que es una empresa, para que no lo conozcáis, básicamente, de todo el tema de bricolaje en España, bastante libre, y que lo está haciendo muy, muy bien en digital, sobre todo en generación de contenidos, y venía a decir un poco lo que hablamos, ¿no? O sea, si no tienes un equipo de vendedores experto, lo digital nunca da los resultados esperados. Es decir, hasta ahora el mundo del digital, con gente off, reconvertida, podemos hacer muchas cosas, pero que a la vez el tema de formación, el tema de conocimiento, está siendo, ¿por qué? Porque cada vez el sector del e-commerce se está volviendo más y más complicado, ¿no? Tenemos un gran player que es Amazon, que, bueno, pues está teniendo unos crecimientos, que, bueno, hablamos ya de 10 millones de compradores, hablamos de 160 a 200 millones de visitas, con lo cual cada vez es más difícil estar a su nivel. Para estar a su nivel necesitamos gente muy preparada y muy formada, ¿no? Con lo cual, bueno, él lo define muy bien. ¿Qué vamos a intentar cubrir? Por lo menos, un poquito, vamos a estructurar la presentación en cuáles son las funciones. Luego vamos a intentar separar un poquito entre e-commerce senior y e-commerce junior. Lo voy a centrar mucho en e-commerce junior, también por el tipo de perfil que tenemos, porque tenemos muchos alumnos de los másteres que estamos impartiendo actualmente. Vamos a hablar del salario, que yo creo que el salario, pues normalmente os suele interesar bastante, ¿no? O sea, cuánto vamos a ganar o no vamos a ganar, o cuál puede ser una expectativa. Y luego hay una serie de sitios donde os recomendamos que entréis o os apuntéis o estéis para buscar trabajo en e-commerce. No obstante, en e-commerce rentable también toda la semana estamos haciendo una selección de ofertas de e-commerce que creemos que son muy interesantes y las estamos enviando también a esa base de datos. Como estaréis por defecto en la base de datos, pues yo creo que las recibiréis, ¿no? Pero a mí me interesa también mucho cómo era, enseñaros dónde tenéis que ir a pescar y, bueno, eso yo creo que siempre ayuda. Esto va a ser un poco el tipo de presentación a vuestra estructurada. Una cosa que yo creo que es muy importante desde el principio es que estamos hablando entre e-commerce B2B y e-commerce B2C. E-commerce B2B es el business to business, o sea, entre empresas, y el B2C es de empresa hacia consumidor final. Todo lo que vamos a ver está montado de empresa hacia consumidor final. Pero, bueno, pues hay un mundo, y a mí lo que me interesa de todo esto es que veis que el e-commerce B2C, que es lo que hace Amazon, lo que hacemos para vender a un consumidor final, está muy bien, pero está muy desarrollado y donde yo creo que están surgiendo muchísimas oportunidades es en el e-commerce B2B. Hoy he estado en una... Hoy he estado en una presentación de la digital que han presentado un estudio que se ha hecho de empresas B2B, business to business, que empiecen a entrar en el mundo del e-commerce, en el mundo del digital, y yo creo que las oportunidades son absolutamente enormes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el 14, el 15% de esas empresas están en e-commerce, tienen sus propias tiendas online o están desarrolladas en digital. Es decir, nos queda un 80 y pico por ciento de empresas muy interesantes, empresas rentables, y empresas normalmente con un producto muy diferencial que tienen que entrar. Con lo cual yo creo que en e-commerce B2B hay muchísimas oportunidades. Y luego surgen nuevos marketplaces o nuevos sitios como son Alibaba o Amazon o gente como son los stocks en España donde necesitamos gente que controle o que sepa de ese tipo de plataformas. Con lo cual yo creo que a futuro, en los dos próximos años, vamos a hablar bastante. En e-commerce rentable hemos subido hoy un post con un poco las informaciones de la presentación y el link a la presentación que os invito a que lo veáis. No obstante, todo lo que hemos preparado hoy está enfocado sobre todo a B2C, Business to Consumer, lo que sería una tienda normal, en mi caso la tienda de Philips, por ejemplo, hacia consumidor final. Seguimos. Nosotros cuando montamos todo el análisis estuvimos buscando y encontramos, que tenéis el link también en la presentación, encontramos una presentación maravillosa que ha hecho la gente de Michael Page. Michael Page ya sabéis que es una consultora de recursos humanos y lo que han hecho es que han estandarizado, han quedado como unas fichas, unas descripciones de puesto de todas las funciones digitales. Donde aparece la función del puesto, aparecen funciones, qué formación o qué responsabilidades están pidiendo y también un sistema de retribución. Entonces, tenéis el link también en el estudio. Si os podéis saber, ahí prácticamente aparecen todos los puestos que dentro de digital tienen cierta relevancia. Desde e-commerce manager, que es lo que nosotros hemos definido como e-commerce senior y un e-commerce specialist, que es un e-commerce junior, pero luego cubren absolutamente todas las posiciones dentro del mundo digital. O sea, un online marketing manager, SEO, tanto especialista como responsable. O sea, intentan diferenciar entre un perfil más senior, que normalmente la gran diferencia es a quién reporta, es decir, acaba reportando a una dirección general o a una dirección de marketing o comercial y normalmente lleva en equipo. Eso sería un senior y luego los juniors, pues normalmente no suelen tener equipo. Esa es un poco la gran diferencia. Pero bueno, tenéis ahí yo creo que muchísima información de todos esos puestos desde webmaster, CRM. Yo dentro de todas las posiciones, para mí las que son de futuro o van a ser muy relevantes, tenemos la e-commerce manager, pues como es el especialista, claro, ¿por qué? Porque también somos capaces de generar un ingreso que ayuda mucho. Al final también son puestos muy transversales que tienes que tener otros conocimientos dentro de lo que es la parte digital. Y luego hay uno que me gusta mucho, sobre todo por la parte B2B, que es toda esta parte de CRM y Mail Marketing Manager, que yo creo que a futuro toda la parte de relación con consumidor o con empresa, cómo lo construyes, cómo lo mandas, ahí va a haber unas oportunidades tremendas. Con lo cual, yo si tuviera que enfocar vuestras carreras o enfocarme un poco ahora, diría, oye, mira, e-commerce manager, pero tiene que tener un complemento muy importante de la parte de CRM. Todo esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero bueno, os invito a entrar en la presentación. Ahí tenéis definido cada uno de los puestos. Incluso os diría, viene muy bien o es una práctica maravillosa el adaptar luego vuestro perfil de LinkedIn a, digamos, yo quiero ser e-commerce manager e intentar adaptar un poco el perfil que tiene subido tuyo personal a un poco los requerimientos que está pidiendo esta gente. Porque Michael Page eso lo hace bastante bien. Con lo cual, tenéis una definición maravillosa de cómo tener tu LinkedIn adaptado a un tipo de oferta concreta. Lo tenéis ahí, tendréis el link. Partimos en su momento, hicimos un primer post de e-commerce manager, cuál es su trabajo y sus funciones y, bueno, a mí lo que me sale como qué hace un e-commerce manager. Yo creo que, en primer lugar, o esto sería para mí una definición, digamos, en un mundo ideal de qué tiene que saber o qué tiene que hacer o qué puede hacer un e-commerce manager. Habrá empresas donde haga todas estas cosas, habrá empresas donde toque una parte, pero bueno, para mí sería un, digamos, un full pack, ¿no? Entonces, primer tema, obviamente, tu trabajo, tu responsabilidad fundamental, no estamos en awareness, en awareness, estamos separando mucho de lo que es un departamento de marketing digital, que, bueno, que a lo mejor su planteamiento es awareness o creación de marca, aquí estamos para vender. Yo siempre digo mucho que somos tenderitos on, pero somos tenderitos y los tenderitos su objetivo es vender, ¿no? Normalmente hay una venta directa a través de tu propia tienda o tu propio portal e-commerce, pero luego hay una parte que cada vez es más importante que es la gestión de lo que llamamos los marketplaces, ¿va? En este caso, por ejemplo, el caso más claro es Amazon, es decir, tú al final vas a tener tu propia tienda con tus productos y en paralelo pues tendrás dados de alta tus productos en un marketplace como Amazon o ahora, por ejemplo, empieza a surgir que Carrefour también acaba de lanzar o va a lanzar un marketplace dentro de su propia tienda y tienes que estar ahí. ¿Por qué tienes que estar ahí? Porque el tráfico de los compradores está ahí, con lo cual tienes que buscar un poco esa generación de tráfico. Al final tenemos un sistema dual entre mi propia venta directa a consumidor final con el consumer data y el que hago a través de otras plataformas. Eso digamos que sería un poco la... Entonces, perfiles que sepan gestionar, que conozcan Amazon, que ¿cómo lo hago? Pues oye, búscate tres, cuatro productos, sábrete una cuenta de vendor en Amazon y empieza un poco a trastear. No obstante, también las formaciones en los másters, pues cada vez empezamos a incorporar más todo ese tipo de figuras, pero es muy importante y va a ser más importante. Independientemente de eso, más conocimiento. Esto es el tema de Analytics, analítica, bitata. En Analytics, normalmente, la más conocida o la más utilizada pues es Google Analytics, pero bueno, dependiendo, nosotros tenemos Omnitur por SAP, pero bueno, sí se está buscando un poco ese perfil de gente que sepa interpretar un Analytics, que sepa extraer un poco y a partir de ahí podamos hacer una serie de cambios. Hay un punto que es muy importante que es la definición de los KPIs. Los KPIs son los Key Performance Indicators con un establecimiento de un cuadro de mando y un seguimiento del mismo. Digamos que con lo que sería normal de una posición comercial. yo asocio mucho la figura de e-commerce manager a posiciones, son posiciones comerciales de venta. Luego, hay una parte que es lo que llamamos gestionar el CMS. CMS es la plataforma en la cual tenemos montado nuestro e-commerce. Hay una serie de plataformas más o menos estandarizadas en el mercado como puede ser Magento o PrestaShop o un WooCommerce de WordPress y lo que estamos pidiendo a esa persona de e-commerce manager, sobre todo si es un perfil junior, es que sea capaz de manejar un poquito el front. ¿El front qué es al final? Pues que sea capaz de hacer cosas básicas tipo se cambiar los banners o se modifica una descripción de producto o se cambiar un precio. No estamos hablando, no estamos buscando gente que sepa montar una plataforma de Magento o de PrestaShop desde cero, que para eso ya hay agencias que lo hacen, pero sí que en el día a día sea capaz de hacer modificaciones pequeñas sin tener que pasar con la agencia. ¿Por qué? Primero, un tema de tiempo, es decir, estamos habiendo 24 horas sobre 24 horas y en un momento dado pues no sé qué pasa mucho, a las 10 de la noche se te ocurre montar una promoción y necesitas cambiar dos, subir un banner y modificar dos precios. Tienes que ser capaz de hacerlo. Bueno, y obviamente cuanto más conocimiento avanzado tienes, yo también entiendo que en el momento que llevas trabajando uno o dos años en el mismo proyecto con la misma plataforma, pues obviamente tus conocimientos van subiendo. Luego, en la parte de tráfico tenemos dos temas. Bueno, básicamente SEM, que SEM es, bueno, AdWords, AdWords de Google y bueno, a mí me gusta mucho el perfil de gestión directa, es decir, no estamos buscando realmente gente que sea capaz de gestionar una agencia, sino alguien que sea capaz de cogerse una cuenta de AdWords y sea capaz de montar las, sea capaz de buscar las keywords iniciales pues en cualquier herramienta, un SEMRAS, la que sea, sea capaz en base a eso de montar los anuncios, de hacer las creatividades, sea capaz de montar un sistema de pujas más o menos establecida, tanto en texto como en Google Shopping, como, pero yo creo que cada vez es más importante que haya un conocimiento de cómo montarlo directamente, ¿no? Porque si no, lo que hemos tenido hasta ahora, sobre todo en grandes empresas internacionales, es gente que sabe gestionar o intenta gestionar la agencia que lo monta, ¿no? Pero yo creo que vamos más hacia perfiles, ahí es cuando realmente se puede optimizar y al final, quien realmente conoce el negocio y conoce bien lo que estás haciendo eres tú, ¿no? Con lo cual yo creo que se avanza muchísimo. Toda la parte de SEO, el tema de generación de contenido, bueno, o búsqueda orgánica o generación de contenidos para que luego en base a unas keywords determinadas seas capaz de, bueno, pues que quedan ahí, que se pierdan un tráfico, yo para mí con el planteamiento que tenemos con SEM, con AdWords, donde ahora mismo los porcentajes de click están bajando, el coste por click está subiendo y los porcentajes de conversión a la baja cada vez es más importante que el SEO. Hoy en esta, estábamos hablando de, en esta charla que hemos tenido de B2B ha sido muy importante o se ha hecho muchísimo hincapié a que el nivel de efectividad en las campañas SEM está bajando con lo cual cada vez se está buscando más una generación de contenido que nos ayuden a tirar. Luego hay cosas, bueno, el tema de redes sociales para vender, es decir, las redes sociales no venden si venden, yo mi opinión es que no podemos, es muy difícil conseguir retornos en ROE, es decir, retorno en investment, es decir, por cada euro que yo invierto en Facebook conseguir vender tres o cuatro euros yo creo que es más complicado pero sí es verdad que dentro de un funnel de conversión luego hablaremos un poquito del funnel que nos ayuda a que ese funnel mejore, digamos que estamos mejorando un poco la percepción de la empresa con lo cual, bueno, pues nuestro ratio de conversión funciona. Para mí es importante Facebook que está cogiendo muchísima fuerza, Facebook Ads, según hasta donde yo llego el conocimiento más que Twitter Ads con lo cual yo creo que vamos a pedir a la gente que tenga un buen conocimiento de Facebook Ads y una optimización también de presupuestos. Y como hablamos igual con SEM en directo y luego, bueno, pues el tema de emailing es lo que hemos hablado antes, conjuntamente con CRM cada vez va a ser más importante esa relación, ese engagement con el consumidor. Al final, hay herramientas tipo MailChimp o herramientas similares que yo creo que son relativamente fácil de que en un momento dado pues oye, las podáis dominar y yo creo que es muy importante. Entonces, al final, ahí estamos estableciendo un poco, pues una serie de herramientas que estamos pidiendo o que creemos que sería importante tener, pues eso, queremos gente que tenga un planteamiento de ventas, que sea capaz de gestionar, de configurar o de interpretar adecuadamente toda la parte de Analytics, gestión de los CMS en base al cual sea, o sea, si es un presupuesto más agente, pero por lo menos tiene una idea de cómo funciona el front-end. Toda la parte de AdWords, tanto en Analytics como en AdWords, ya hay, están todas las acreditaciones que están gestionando ya Google, con lo cual el que venga el certificado SEM Google o Analytics Google pues son puntos positivos, ¿no? Toda la parte de generación de contenido, pero bueno, es fácil aprender y luego en redes sociales yo hago mucho hincapié en Facebook Ads y luego pues eso, con lo cual hay 5, 6, 7 herramientas tipo que yo creo que sería muy interesante o necesitamos que ya vengan un poquito con ellas aprendidas y funcionando, ¿no? Luego ya la parte de negocio pues ya demás. Y luego hay dos partes que son las que tenéis en rojo que a mí, bueno, para mí son fundamentales que son dos herramientas que hemos ido desarrollando con el tiempo que es el tema del Consumer Journey y el funnel de conversión. Lo vamos a ver un poquito ahora pero bueno, son herramientas que yo creo que a veces empiezan a ser más corridas. Vamos a empezar con el funnel, ¿vale? El funnel de conversión al final, yo siempre digo que un e-commerce manager es un gestor de un funnel de conversión. Esto tenéis también varios artículos en e-commerce rentable en cada una de las fases pero básicamente es que metemos visitas por la parte superior del funnel y luego hay una serie de parámetros, una serie de porcentuales que nos van permitiendo medir si nuestro e-commerce está yendo bien o está yendo mal. ¿Cuáles son normalmente? Bueno, tenemos normalmente cuando metemos visitas hay un porcentaje de rebote. Porcentaje de rebote básicamente es son visitas que están en nuestra página menos de 10 segundos o una página normalmente en e-commerce no hay pedidos si no llegamos a la página 7, 8 la media de los pedidos es cuando han visto 7, 8 páginas es la segunda o tercera vez que vienen bueno, eso es un poco el perfil con lo cual alguien que llega y se nos marcha en la primera página pues es un tráfico que para nosotros no tiene valor. Este porcentaje funciona y cuanto más pequeño mejor porque menos gente se está yendo con lo cual gestionamos mucho los porcentajes un proyecto de e-commerce que tenga un porcentaje de intereses de rebote superior a un 40% pues bueno pues ya sabemos que hay unas posibilidades de mejora importante. Una vez que ya hemos pasado ese slide tenéis un segundo que es lo que yo llamo un segundo nivel que es lo de carga de carrito que volvemos a hablar de lo mismo en torno a un 10% perdón de carga de carrito sobre el total visitas pues bueno ya son números bastante buenos si no existe o no estamos por debajo de 10% pues lo que hay que empezar a ver qué tipo de mejoras luego tenéis en la parte derecha pues todo tipo de ideas o de mejoras que se pueden implementar para mejorar los ratios y luego al final cuando sigues hacia abajo en el funnel es el porcentaje de conversión final a ventas es decir cuánto cuánto estás bueno de 100 visitas cuántas compran un 1% quiere decir que si entran 100 visitas en la parte superior del funnel pues una sería un 1% estaría convirtiendo un 1% en un negocio de B2C o de Business to Consumer con producto final pues ya empiezan a ser números bastante interesantes ¿vale? o sea ¿qué pasa? que luego en función de la fuente de tráfico pues tendríamos fuentes de tráfico por ejemplo las campañas de emailing que es gente recurrente o tráfico que tengamos directo que a lo mejor se mueven en 4 o 5% y luego hay fuentes de tráfico como puede ser el SEO o el SEM o todo el tema de campañas de display que a lo mejor con un 0,10 un 0,15% con lo cual al final es una media pero bueno tenemos que ir trabajando cada una de esas ¿qué sucede? ese punto del 1% ese grato de conversión final pues bueno pues hay muchísimas medidas que podemos hacer desde los gastos de transporte gratuitos sistema de evoluciones al final tema que todo eso va añadiendo una serie de costes dentro del e-commerce que luego lo que tenemos que ver es el nivel de cuenta de explotación el que demos devoluciones gratuitas que si nos puede mejorar el rato de devolución del 1 al 1,5 pero hay que ver si luego a nivel financiero pues el 1,5 tengo un coste por pedido y hay que ver si a nivel financiero vamos a aguantar con lo cual para mí una de las funciones básicas es ese e-commerce manager tiene que ser capaz de gestionar este panel de conversión tiene que entender los distintos pasos y tiene que ser capaz de implementar o proponer ideas que con una cuenta de explotación rentable nos permitan ir mejorando las distintas fases y luego hay otro que es el consumer journey el consumer journey al final viene a ser básicamente el consumidor dentro de su proceso de compra en qué punto está es decir está administrando está al principio del consumidor es decir está empezando a buscar información vamos a ponerse el caso alguien que quiera comprar un butacón entonces se mete en google para empezar a buscar la información y entonces le salen tres o cuatro páginas va visitando páginas y de esas tres o cuatro páginas le interesan tres que además le deja el email por si le mandan alguna oferta y luego le mandan la oferta y llega con lo cual la fase de convencer luego hay una fase de vender y una de priorizar ¿qué sucede? que dentro de esas cuatro fases tenemos una serie de acciones que podemos ir implementando fase de atrever por ejemplo que sería más pues vamos a hacer SEO o contenido que nos permitan atraer o vamos a generar todas las campañas de Facebook a lo mejor no tanto de Facebook Ads que ya estarían más hacia la conversión en la parte de vender pero sí ir a Wernes para intentar más intentar que la marca para que luego llene tal campañas de SEO no dirigidas tanto hacia la parte de vender pero más en vamos a coger el ejemplo este de los sofás no con la palabra a lo mejor comprar sofás que estaríamos ya en la fase más de buscar esa transacción sino que estaríamos en sofás genérico para intentar ver la marca o vamos a intentar a través de todo eso generar unas bases de email que nos permitan avanzar en cada una de las cuatro fases hay un montón de acciones que podemos ir implementando bueno nosotros en e-commerce normalmente nos movemos en cortos plazos de 3-6 meses con lo cual muchas de las acciones que hagáis van a estar en esa fase media de vender hay un punto que es súper interesante que es el tema de ficha de producto bueno pues llega el momento de la verdad y hemos pasado tasa de rebote han cargado carrito las fichas de producto bien montadas fotos cada vez son más decisivas fuera de luego recuperación de mérito con lo cual necesitamos gente o un e-commerce manager para mí además de mejorar ese panel de conversión inicial que hemos visto antes también tiene que gestionar el consumer journey y ser capaz de volvemos a lo mismo una propuesta que le está presentando el director comercial tiene que ser capaz de decir mira vamos a montar una campaña de SEM buscando otras acciones con la palabra comprar sofá la vamos a hacer para la fase de vender vamos a hacer una inversión de tal vamos a generar una venta vamos a generar un ROAS para mí eso es la gestión del consumer journey en e-commerce no obstante esto también lo tenéis bastante desarrollado en toda la documentación que hay en e-commerce rentable porque fuimos abriendo cada uno de los tres incluso creo que hay hasta un webinar de una hora y pico con José Luis Montesinos que es el fundador de un proyecto de e-commerce que se llama Comerfruta y que además también participa también como fundador en e-commerce rentable y hay un vídeo de una hora y media donde va dando muchísimas claves de lo que es el consumer journey con lo cual esas herramientas serán importantes y luego digamos que sería un poco funciones pasamos a la parte de experiencia formación digamos que esto cada vez el nivel de que estamos pidiendo de todo de estudios pues va subiendo vamos yo diría que el mundo ideal sería pues eso alguien con estudios técnicos y universitarios tenéis que tener en cuenta que el e-commerce o el taller digital igual ¿no? hablamos mucho de analytics hablamos mucho de big data con lo cual es muy importante que esos perfiles traigan yo una base matemática o físicos o ingenieros con lo cual estamos teniendo muchos perfiles de ese tipo que se están moviendo hacia nuestros canales digitales luego les quedaría la parte de la venta que es la que está pidiendo tema de los masters bueno e-commerce yo creo digitales o yo que sé o el tipo business yo creo que son fundamentales cada vez lo estamos pidiendo más o están haciendo un diferencial buscamos yo creo que si tuviera que elegir yo por eso el Sned y luego lo veremos a mí me gusta bastante porque yo creo que son masters muy aterrizados o sea como estáis viendo el perfil la parte de estrategia es muy importante implementación pero al final la figura de e-commerce tal como la entendemos desde e-commerce rentable tal como la en base a nuestra experiencia necesitamos gente muy aterrizada y que sea capaz de gestionar herramientas pues eso sembras un adwork con lo cual necesitamos muy aterrizada y luego obviamente ya para perfiles un poquito más senior pues oye una experiencia en e-commerce dos o tres años y una cosa que ayuda bastante y yo en todos los masters intento que conseguir que montemos un proyecto personal de e-commerce de tienda online de digital no tiene que ser un proyecto enorme no tiene que ser un éxito de venta pero nos va a obligar a todas estas herramientas que hemos hablado antes pues montar el CMS gestionar algo de AdWords gestionar Analytics y eso va a permitir que en muchos casos pues hay un diferencial nosotros una de las últimas personas que hemos fichado en Philips viene porque él tiene un proyecto que se llama Quesos de Extremadura porque él viene de Cáceres con lo cual bueno pues ha montado un proyecto personal para vender Quesos de Maravillosos de Extremadura que os invito a entrar y bueno pues eso en la entrevista fue un factor fundamental para que esta persona o uno de los factores fundamentales para que esta persona entrase porque primero nos estaba dando idea de que ya he montado un proyecto sé o conozco o tengo interés luego además nos dio un código descuento a todos lo cual nos hizo mucha gracia a todos pero bueno yo creo que es muy importante tener un proyecto personal sea un e-commerce o a lo mejor es simplemente abriendo una cuenta en Amazon con un vendor y teniendo 15 o 20 productos y siendo capaces porque lo estás diciendo es sé por lo menos o tengo una idea bastante aproximada de cómo puede funcionar Amazon quizás a un nivel más básico pero sí yo creo que eso es es fundamental y luego la parte de emprendimiento yo creo que a veces estamos pidiendo más conocimiento en emprendimiento y qué mejor que un primer proyecto para mí eso sería un poco un mundo ideal qué pasa que a veces hay más gente que está en este tipo de cosas dentro de bueno en todos los masters pues ya sabéis que en Snedi tenemos el el master en Digital Business que acabamos de empezar la la primera promoción y bueno pues yo el feedback que estamos estamos recibiendo de los alumnos es bastante positivo y bueno pues yo creo que es una de las grandes posibilidades que existen luego hablaremos un poquito más de ello el tema de dinero porque al final bueno pues todos trabajamos básicamente para para ganar dinero aquí hay una herramienta que es muy muy interesante bueno hay un par de post que bueno hemos hecho tanto lo que ganaría o que podría ganar un e-commerce manager junior como un e-commerce manager senior esto hay otra consultora que no es Michael Page Michael Page es la primera que hemos visto el estudio este que se llama Hage que si os metéis dentro de su web tiene una calculadora que es maravillosa para todo tipo de perfiles por sector por departamento con experiencia por ciudad que te da una idea muy aproximada de qué es lo que puedes ganar ¿no? esto yo recomiendo no nos va a dar tiempo ahora en la charla pero recomiendo que os metáis en la página y empecéis a jugar un poquito para el tema online es importante dentro del sector porque tiene muchas opciones que metáis directamente lo que tenéis puesto ahí lo de online para que nos lleve dentro del sector luego en departamento hay dos posibilidades o metes roles de management que serían senior o metes lo que ellos llaman más técnico que te vaya posición e-commerce manager os da las dos posiciones años de experiencia Madrid en este caso lo que está hablando es que para un e-commerce manager de nivel senior bueno pues está hablando de un nivel de 50.000-60.000 euros pero ya estaríamos hablando de una persona con más alta experiencia en perfiles más junior que es la que tenéis anterior que no se ve bien yo creo que los salarios normalmente según la calculadora y yo coincido también bastante se va a mover entre 20.000-25.000 30.000 euros brutos más posiblemente algún tipo de bonus pero va a depender mucho yo siempre lo digo el tema del salario sobre todo en e-commerce que hay mucha venta depende mucho de lo que tú vayas a ser capaz de aportar me explico proyecto facturando 500.000 euros y seas capaz de llevarlo a un millón o un millón y medio bueno pues yo creo que al final tanto el bonus como el dinero como la expectativa de salario irán en consonancia pero bueno yo os invito a que os metáis dentro de la página de Geis que veáis la herramienta porque yo creo que hay muchísimas informaciones muy interesantes os va a dar muchas ideas siempre sabiendo que el mundo del digital bueno pues está bastante competido y se ve muy claro cuando coges posiciones tipo social community manager donde ya hay muchísima gente optando por esos puestos y las empresas tampoco han sido capaces o no estamos siendo capaces en muchos casos de valorizar ese trabajo ¿qué pasa en e-commerce? que en e-commerce hay una relación directa con la venta ¿no? y al final es tanto vendo tanto salgo y ahí sí se puede establecer una desarrollación con lo cual eso para mí es muy importante y luego bueno ¿dónde buscar trabajo? tenéis LinkedIn dentro de nosotros hemos seleccionado hemos hecho un post de dónde buscar trabajo hay cuatro fuentes yo para mí la primera fundamental LinkedIn que además si hemos hecho el trabajo previo en base a la definición de puestos hemos adaptado el perfil bueno ahí tenéis prácticamente por semana siete, ocho nueve ofertas de e-commerce manager también se mezcla mucho con con posiciones comerciales o de marketing o de marketing digital pero bueno ahí yo creo que tenéis un número inmerso de posibilidades luego está Ecom Jobs que a mí me gusta también muy especializar en e-commerce pero que también están subiendo cosas muy interesantes y que empiezan un poco a aglutinar toda la oferta de candidatos o de empresas para ofertas de e-commerce bueno Michael Page que son los mismos que veíamos antes que también pues tienen tiene una división de e-commerce de digital bastante desarrollada quizás estaríamos hablando de perfiles un poquito más más senior y luego bueno pues la que ya conocéis todos o en muchos casos o bueno el tema de Infojobs que para perfiles a lo mejor un poquito más junior incluso en algunos momentos senior yo creo que básicamente con esas cuatro fuentes no obstante lo que hacemos o intentamos hacer por e-commerce rentable e intentamos hacer una base semanal es buscar dentro de estas cuatro fuentes qué ofertas creemos que se adaptan más un poco al tipo de perfiles o qué ofertas nos parecen más interesantes nos empiezan a llegar también poco a poco ofertas específicas que quieren mover a través de los canales nuestros pero bueno yo creo que ahí tenéis un barrido de las cuatro fuentes que puede ser muy interesante bueno ahí las tenéis publicadas esta es una de las últimas que hemos visto vale que está yo creo que hemos publicado hoy o ayer que bueno es para una empresa de gafas entonces están buscando un e-commerce manager lo que ellos están buscando que yo creo que coincide mucho con lo que venimos hablando hasta ahora que es por un lado un mínimo de tres años de experiencia como responsable de ventas de e-commerce están pidiendo si posible una formación en máster en digital business gestión comercial o e-commerce marketing online en este caso el CMS que es un magento están valorando un conocimiento yo lo entiendo más que cómo montar un magento completamente cómo bueno pues esa parte de frontend de cambios y luego sobre todo el tema de inglés yo creo que el tema de inglés nivel alto o nivel cuasi bilingüe pues al final esto es digital digital fundamentalmente se está moviendo en inglés con lo cual yo creo que bueno pues es un poquito tiene que ser un poquito por defecto y esta gente lo que está definiendo o poniendo como oferta es un contrato indefinido hablan de 35.000 euros brutos anuales más un variable más un bonus que yo creo que si cuadra digamos que estaríamos entre un perfil entre junior senior yo para mí un senior ya pasaría de 5 años bueno pues yo creo que puede cuadrar relativamente con un poco la calculadora que nos muestra la gente de Michael Page que yo creo que en algunos casos está un poco al alza ¿vale? pero bueno pues ya es verdad que acaban apareciendo ofertas que cumplen si coges esta oferta y vemos un poco todo lo que hemos venido hablando pues yo creo que cuadra bastante con las cosas que hemos ido contando a nivel de formación a nivel también de FMS bueno a nivel de salario pero yo creo para mí el salario volvemos a lo mismo es lo menos importante de todo el tema es ¿es capaz de coger e-commerce? ¿es capaz de coger una tienda online y hacer que esa venta crezca en los porcentajes que sean y en base a eso puede renegociar? bueno posiciones comerciales tanto vendo tanto tanto valgo ¿no? esta es la empresa que es muy bueno lo que hemos visto y luego bueno hablaros un poquito del del máster que tenemos en Digital Business que bueno Mercedes que además la tenemos en el foro bastante bastante activo bueno pues es un poco la persona que que nos ha liderado a todos para montarlo a mí me gusta mucho el de Digital Business porque no solamente habla de e-commerce habla de o habla de Digital si os veis esto es un poco el contenido dentro bueno pues tiene mucho de Business tiene gestión de clientes tiene analítica digital bueno no solamente es marketing digital no solamente es como generar tráfico sino que empezamos a hablar de negocio ¿no? porque al final bueno la parte de Digital es muy importante pero la parte de Negocio es todavía más yo creo que está muy balanceado con lo cual bueno pues yo creo que es una es una magnífica una magnífica opción y hasta aquí un poco bueno pues un poco lo que hemos hablado los 40 minutos simplemente bueno todo esto lo que vamos a hacer es porque tenemos la presentación imagino que la enviaré a la escuela y si no en Slice la tenemos subida la enviaremos y luego creo que vamos a grabar el vídeo vamos a grabar el vídeo tal de esta presentación con lo cual lo acabaremos subiendo no obstante lo que haremos será incorporar vuestros emails a la base de datos de e-commerce rentable os haremos un par de emails si algunos queréis dar de baja por supuesto tal y bueno pues espero que que haya sido interesante si queréis pasamos si tenéis alguna pregunta pasamos a verlas y ya está con lo cual yo ahora espero y nos vais diciendo ahí tenemos a Belén dice que es bueno no lo estoy viendo el nivel salarial de la calculadora está muy lejos de mi mercado yo creo bueno lo mismo yo creo que en algunos casos hablo de la parte de e-commerce manager que es donde yo conozco son también hay que tener en cuenta que son que son consultoras o que son headhunters que bueno luego crean unas expectativas sonidos también se mueven pero es verdad que en algunos casos puede estar un poquito al alza pero bueno en e-commerce esto va de venta y si es capaz de generar negocio el dinero el dinero lleva el pasar de tenemos a Juanjo gracias por la pregunta Juanjo es más difícil pasar de un perfil muy técnico a e-commerce managers que de un perfil no tan técnico pero yo fíjate hasta porque yo mi perfil por ejemplo no era tan técnico pero me estoy dando cuenta que como cada vez este mundo de e-commerce se está complicando más cada vez estamos requiriendo gente con un conocimiento técnico más alto y es verdad que es mucho más fácil alguien que venga de un perfil técnico enseñarle la parte de negocio al revés sobre todo en posiciones digamos un poquito más junior porque posiciones más senior bueno pues a mí juegas con un tema de señor y de conocimiento de parte estratégica pero en una parte junior cada vez se están haciendo perfiles más junior con lo cual si es verdad que es más sencillo enseñarle a un técnico la parte de negocio que al revés sobre todo por cómo se está complicando y luego tengo otra pregunta de Mónica dice ¿el perfil de e-commerce asemeja mucho al de marketing inbound? pues yo creo que sí yo creo que sí de hecho creo que el marketing inbound y el e-commerce cada vez lo típico de que llega una visita lo metemos en un funnel de comercio y le vendemos yo creo que está desapareciendo con lo cual tenemos generación de contenido tenemos un funnel cada vez yo creo que lo que vamos a hacer básicamente va a ser captar emails o vamos a captar leads y luego los vamos a ir trabajando con sistemas de 4 o 5 emails que se asemejan mucho a inbound estamos evolucionando hacia eso o sea el funnel de conversión normal hay un post muy interesante en e-commerce rentable que lo habíamos llamado el funnel de doble conversión contriplantada donde explica un poco eso de como el funnel nuestro normal de e-commerce de metro visitas y vende el 1% se empieza a duplicar a uno en el cual una vez que cojo el email abre un segundo funnel y a partir de ahí empieza una relación sobre todo del tema de inbound pero vamos yo creo que se está aproximando bastante a las figuras de inbound marketing y luego tenemos a Ronnie dar las gracias yo también te diré las gracias Ronnie por tu tiempo la pregunta dentro de los puestos de e-commerce manager en el mercado actual la figura es más operativa o tiene matices directivas depende lo que pasa que obviamente empresas multinacionales con equipos de 3-4 personas en e-commerce todo está relacionado con la facturación yo diría que e-commerce por encima para tener un equipo montado y tener puestos más directivos con ahí tal mínimo estar facturando 2-3 millones de euros si te pones a ver cuántos e-commerce tenemos en España por encima de 2-3-5 millones de euros pues a lo mejor hay 200 por lo cual las posibilidades donde sí están surgiendo oportunidades directivas para e-commerce son empresas pues tipo fabricantes marcas que ya tienen una actividad normal de venta y que lo que están desarrollando es la parte online lo que hemos hablado hoy del B2B hay muchísimas empresas vendiendo pues yo que sé lo típico una empresa que fabrica cableado en una fábrica de palencia que facture 10-12 millones de euros y que quiera montar una división de e-commerce potente ahí yo creo que si hay puestos que hasta ahora se han ido cubriendo con perfiles de comercial y de marketing de la misma empresa que han evolucionado hacia esas posiciones de online o de digital o de e-commerce como esto se está complicando cada vez más lo que decía un poco la persona del Héroe Merlin en lo que hemos visto antes cada vez necesitamos gente ya no vale reciclo a los que tengo dentro sino que empieza a entrar gente con estos niveles de formación y de conocimiento ¿qué pasa? que dentro es la parte técnica que tienes que entregar o con la cual tienes que llegar a la empresa tiene que ser superior y no sé y no sé si tenéis alguna pregunta más o bueno yo en B2B de verdad creo que hay que mirarlo miraros el post este que hemos subido hoy con la presentación un poco y reflexionar las oportunidades en B2B son enormes quedan 86% de empresas por entrar en digital en e-commerce están todavía muy básicos en generación de SEM hay muchísima generación de contenido yo creo que es muy muy interesante el mundo de B2B y yo creo que vamos a vamos a cerrar ya y nada pues nada agradeceros muchísimo a vuestro tiempo os incorporaremos a Ecomer Rentable y luego cualquier cosa que queráis compartir pues yo creo que nos hace a todos más y ya está y nos vamos viendo por la calle muchas gracias gracias